La otra noche bailando estaba con Nora Y me dijo que se encontraba muy sola Que pensaba que yo ya no la quería Y creía que yo salía con Nora ¡Due espadillas, dos! Tú, por aquí, por allá, y el amor seguido Tú, ven a mí, que va a estar el amor sincero Tú, te adiviar me asumí Una toma sólo tú Por eso sí, que estarás en mi mixto Yo cantaré Y acá dígat te espérate Y al mundo entero Y andaré De todo lo que es mío Y te doy Dame una cita, vamos a pa' que venga mi vida sin anunciarte Dame las betas de los ojos, vamos a vernos de poquito a otro Dame tus caros, sin que pierdas mías, como los pies Dame tus caros, sin que pierdas mías, sin que pierdas mías Y el corazón que a ti ganaba, nunca volverá Y a la alba blanca le costaré, lo que yo quiero ver ¡Fuerte! Padrino, ay, muero yo por ti Tu paloma aquí servirá Me hago con la música Que nos hace mágicos Me hago con tener la comunicación Me hago con la música Que nos lava lágrimas Y espesorizas nos preparando Me hago con la música Alegrosa y candidata Me hago con la gente Que está en conexión Cante contigo esta noche, por favor Perdóname He sido ingrado Perdóname Te quiero tanto que yo sin ti No sé vivir, mi amor Vuelvo otra vez A darme tu querer Dame otra vez Tú querer Tú querer Tú querer Tú querer